Solo oyeme, aquí los juegos ya Se han escapado, todo ha terminado Mis recursos no han valido Pero han sido necesarios, valorados Por un mundo de oídos en el espacio Y despacio voy, me muevo Sé que todo lo que empieza Acaba con el tiempo Y el tiempo, no te miento Es la suerte de seguir avanzando Saliendo ileso Pienso que todo en esta vida No es cuestión de dinero, el motivo Y la causa por la que mueren Todos ellos han llegado en la nueva guerra Solo siéntelo y oye como suena Aquí todo ya se termina Para los que no creían Que sobrevivirían a esta guerra Pero así es como somos Aquí estamos luchando con fuerza y coraje Por, por nuestra tierra Todo lo que empieza a acabar Se acabó la calma Y aquí nadie se salva Tu juego se terminó Anda, a ver quién manda aquí Cuando llego yo Acabo el juego Tu cotorra se elevó en las plumas Pero este que está presente Le está cortando el vuelo Así lo hacemos Nosotros podemos Vine a partir después medio Con Cogopro de nuevo Tú lo sabías Tú no lo querías Junte de estos hijes putas Poniéndote a ti al día Policías arrestándome Abusando de todo su poder Pero igualmente sigo pidando De que hablar a estos tipos Soy el causante Y el culpable de tu hijo Te lo explico Mejor cierra el pico Que vas a estar escuchando Hasta que se raye el disco Los despingo Solo con cuatro barras Amarrándole el vocico A todas esas perras Que ladran Matando en el micro Fruinco Oiga y sacojones Quedo claro que estos menes Les damos game over Todo lo que empieza a acabar Se acabó la calma Y aquí nadie se salva Tu juego se terminó Anda, a ver quién manda aquí Cuando llego yo Todo lo que empieza a acabar Se acabó la calma Y aquí nadie se salva Tu juego se terminó Anda, a ver quién manda aquí Cuando llego yo Y aquí nadie se salva Y aquí nadie se salva Y aquí nadie se salva